De gustos iba la cosa y hoy había para saborearlos todos. Dulces, salados, incluso una mezcla equilibrada. Jamón con tomate, uva, sandía, melón. Todo por celebrar el Día del Gusto, un día promovido por la Comunidad Europea de Cocineros... ...que cuenta con 65 miembros en Castilla-La Mancha... ...y que sirve para promocionar una dieta equilibrada con productos de nuestra tierra. La mayoría de los colegios de toda Europa, pues hoy cocineros como nosotros, asociados o no... ...estamos dando lugar a que la comida, saludable sobre todo, y del lugar. Y precisamente los niños han podido probar diferentes productos castellano-manchegos... ...como pistachos, berenjenas, almendras, y donde no podía faltar... Pincho con el melón, la sandía y la uva. Una cita que cuenta con el apoyo del gobierno regional... Los alumnos a diario en su clase, se aprenden lengua, matemáticas, conocimiento del medio... ...esto es una actividad complementaria, creo que es bueno. Por fomentar los hábitos saludables, pero sin perder el gusto por lo bueno. Yo creo que es una forma de que los chavales conozcan lo que tenemos en nuestra tierra... ...y lo saludable que es consumir productos de cercanía, productos que tenemos al alcance de la mano... ...y que los valoremos. Por eso nadie ha querido quedarse fuera de la cola. Todos querían probar un bocado, con mucho gusto, de los mejores productos de la región.